Luego de que un tribunal otorgara el amparo y protección a Malecón Tajamar para que fuera reforestado, este domingo ambientalistas celebraron el triunfo reuniéndose para meditar en ese espacio. Sin embargo, Araceli Domínguez, presidenta de Grupo Gema y quien ha sido parte de este proceso desde sus inicios, rechazó rotundamente que los ambientalistas hayan sido beneficiados económicamente con la llamada protección a Tajamar, como lo mencionó el obispo de la Prelatura Cancún-Yetumal, Pedro Pablo Elizondo. Bueno, yo invitaría al señor obispo, al quien respeto mucho, que si tiene alguna prueba nos haga favor de presentarla porque una de las cosas que nos establece la iglesia es decir la verdad, pero si él tiene pruebas, por favor que las presente, porque eso sería muy grave, entonces yo lo invito a que nos lo presente, lo presente, lo denuncie, porque así es como se hacen las cosas, ¿no? En este país si alguien tiene una prueba la tiene que presentar y si alguien tiene algo que decir, como lo tuvimos nosotros en su momento, pues lo hicimos. Si ellos tienen algo que decir, pues adelante, ¿no? Que lo presenten y que lo hagan, claro. Dijo que si bien Puerto Cancún también fue devastado y hoy alberga una enorme plaza comercial, no significa que no hayan hecho nada al respecto para salvarlo, como en el caso Tajamar. Esto es algo que he escuchado en 35 años de activismo, ¿no? ¿Por qué esto sí y lo otro no? Yo les pregunto, ¿por qué ellos no hicieron algo por Malecón Tajamar y por qué no hicieron algo por lo que es Puerto Cancún, ¿no? Nosotros lo peleamos en su momento, en 1992 lo peleamos. Aunque aún Ceres conoce cuál será el destino del predio, la ambientalista refirió que existen varias propuestas, pero al final será el gobierno quien decida lo que sucederá con él. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.